El libro de Mishley Del rey Shlomo, del rey Salomón Vamos a intentar hacer una primera aproximación al tema Con el primer pasuk por el día de hoy, por el shiur de hoy El primer pasuk, el primer verso del capítulo 17 de Mishley Dice así, leemos, traducimos y a continuación explicamos Dice Es preferible, es mejor, es bueno Es más bueno lo primero que lo segundo Es mejor Pat es alimento Y es alimento que tiene dos características Es alimento en pequeña cantidad Y es alimento que sale de los cereales Es un alimento que tiene una intervención importante de los cereales Por coincidente Al pan se lo llama pat Pero no es únicamente el pan pat De todos modos Pat Aprendimos en Lagmarah Y aprendimos en el Seferazohar también Y está en alguno de nuestros shiurin pasados de tiempo atrás Que hasta que un niño no prueba el sabor del cereal Hasta que no come cereal Que es una forma más amplia de decir Hasta que el niño no prueba el sabor del pan Su inteligencia no empieza a desarrollarse Su entendimiento no es capaz de comprender el mundo que le rodea En correspondencia con esto La palabra pat Que se escribe pay tough Significa No significa Tiene el valor numérico 480 80 es la pay 400 es la tab Y 480 es 10 veces El moaj Moaj es el cerebro O sea que son Es la conformación entera del cerebro En sus 10 partes En sus 10 proyecciones En las 10 sefirot Lo que Va a simbolizar este pat Entonces dice Tod pat jareba Es mejor Un poquito de alimento Bueno pero poquito Y jareba Jareba sale del ayón Del término Lejajrib Algo que se destruye Algo que está destruido Algo que ya no está en el mejor estado Para ser comido No es un pan que acaba de salir del horno Digamos Es mejor Ese poquito de pan Que ya no está en su mejor Es aquello que los traductores O literatos de otros tiempos Nos han traducido Por un mendrugo Un mendrugo de pan Es mejor eso Es mejor ese mendrugo Si hay en ella Si hay en ella Si hay en ella Armonía Si hay en ella Placidez Mi bait Mejor eso Que una casa Que una Quiere decir Que una Gran casa Que una mansión En vez del mendrugo El polo opuesto Que una casa Malesiv Heirrib Que está lleno De qué Está lleno de ofrendas Está lleno de Todo lo bueno Pero todo eso bueno Está metido en el Riv El Riv Es la riña La pelea De modo que Es mejor En una primera lectura Completamente literal De nuestro verso Es mejor Una casa humilde Una vivencia humilde Con un alimento Completamente básico Y Y aún pobre Pero Que hay Que hay en los comensales Que hay en la situación Hay sonrisa Hay paz Hay Hay placidez Hay camaradería Hay amor Ves al baba Y sobre todo que hay Esa placidez De él Saber que estamos juntos Y Que si estamos juntos Y esto es lo que tenemos Y esto es lo que Hashem nos da Está bien Eso es mejor Que una casa llena De Zbahim Incluso De ofrendas A lo alto Y esto alude también A alimentos superiores A carnes Etcétera Pero que son Pero con amor En el cual sea posible De la casa llena De la casa llena Tanta sabiduría Prepararnos Y darnos Y darnos todas las pistas Para lo que iba a ocurrir Hacia adelante A tal punto Que Shira Shirim Su obra máxima El cantar de los cantares Vaya Si habla acerca De nuestro tiempo Y hemos estudiado algo De ello Y volveremos Sobre el Shira Shirim Con ayuda de Hashem Nos está diciendo Rashi Que en este Pazuk Shlomo Amélech explica Que si en algún momento El hogar de Israel Alberga dentro de sí A la vez que alberga abundancia Y a la vez que alberga luz Y lujo A la vez que tenemos Un maravilloso Beit HaMikdash Un templo Que es la gran antena Del mundo inferior Que recibe todo lo bueno Que desciende hacia nosotros De los mundos superiores Etcétera, etcétera Nos aclara Rashi En este Pazuk Que si en algún punto Se nos aclara Rashi Que eso es lo que nos quiso decir Shlomo Amélech Entiéndase Que si en algún punto Nosotros tenemos Un Beit Malezib Herrib Nosotros tenemos Una gran casa Llena de Zbahim Llena de ofrendas Que es el Beit HaMikdash Es el templo Pero que todo eso Está contaminado de pelea Está contaminado de riña Está contaminado de desamor Entonces Akadosh Baruj Hu Va a preferir Va a preferir Quedarse Sin esa casa Que a los efectos Es su morada En lo bajo El Beit HaMikdash El templo Akadosh Baruj Hu Se va a hallar Con que la causalidad Regida por su ley Es inefable Es inviolable Y Y él mismo La puede violar Pero él no quiere violarla Akadosh Baruj Hu Crea un mundo En el que quiere hacer Regir Una ley Un mapa Un sistema operativo Para decirlo En términos modernos Hay un sistema operativo Que debe ser respetado Así es como funciona El mundo Y así es como Ha sido programada La creación toda Entonces dice Akadosh Baruj Hu En el momento En que tenemos Algo que Está cerca Del sumum De la herejía Hemos aprendido Que la soberbia Está La soberbia De una persona Está al mismo nivel Que la Abodashara Que la idolatría El pecado De soberbia Es Simbólicamente Equivalente Al de idolatría ¿Por qué digo simbólicamente? Porque no es Abodashara Mamash No es idolatría En sí mismo Es como si fuera Idolatría O sea que no es exactamente Igual que idolatría Pero se le acerca mucho Y se le acerca mucho Explican nuestros sabios Porque el pecado De la soberbia Cuando una persona Es soberbia Incurre con excesiva Facilidad En la idolatría Es como el nazir Aquel que hizo el voto De no beber vino Que Se pasa todo el tiempo Caminando y paseando Entre viñedos O peor aún Dentro de una bodega Tarde o temprano Obviamente Va a transgredir su juramento Va a transgredir su voto Y de lo contrario Va a sufrir innecesariamente Durante todo el tiempo De su voto Se nos está explicando Rashi A partir de lo que nos enseñó Shlomo Amélech Que Llegado el momento En que El pueblo de Israel Por soberbia Por ambiciones personales Vive dentro En riñas constantes En el Beit HaMikdash No se respira Perdón No se respira paz No se respira felicidad No se respira armonía ¿Qué es lo que se respira? Se respira Riña constante Competencia Cada uno quiere ser más Que el otro Cada uno quiere tener más respeto Cada uno quiere tener más honores Y no hay paz en Israel En ese momento Algo debe suceder Tiene que haber una consecuencia Para ello No puede ser que El lugar más sagrado Del mundo Y el punto En el cual desciende La Yejinah La presencia Manifiesta De Kedosh Baruj Hu El hálito vivificante Que viene a hacer funcionar Toda la creación Que justo ahí El pueblo de Israel Esté peleando los unos con los otros Y teniendo luchas de poder Y incurriendo Unos y otros en la soberbia Y que no suceda nada Esa situación se debe cortar Entonces hay dos posibilidades El primer impulso Causal ¿Cuál es? Si es el pueblo de Israel El que Está produciendo todo eso Entonces el pueblo de Israel Debe ser castigado Y el pueblo de Israel Entonces debe ser aplastado En ese momento Tal parecería Hasbe Jalila Tal parecería Que Fuera la orientación De la causalidad De acuerdo a la ley de Hashem Pero no debemos olvidar Que La La Hanhagá La conducción De la creación Por parte del creador Tiene dos extremos Hay en la balanza Dos partes En un platillo El platillo izquierdo Está el Din Está el rigor del juicio En el segundo platillo El platillo derecho Está el jesed Está la piedad La bondad La magnanimidad Con que Kadosh Baruj Hu Conduce la creación toda Entonces Dice Kadosh Baruj Hu Si me condujera Únicamente por el lado del rigor Yo me encontraría ahora Que Debo Aplastar al menos A gran parte del pueblo de Israel Y dejar que el resto Los pocos que queden O alguien Alguien más Continúe con el oficio sagrado Del Beit HaMikdash Pero no ¿Para qué me sirve una casa Si no tengo mis hijos Sentados a mi mesa? Dice Hashem Y el pueblo de Israel Son esos hijos Que deben ser los kohanim Deben ser los sacerdotes De la creación toda Entonces ¿Cómo? Yo me voy a quedar Con la casa Y voy a exterminar A mis comensales Hasbe Jalila Se dice Hashem Entonces me conduzco Por El platillo del jesed Por la vejina Por la cualidad Del jesed Y actúo con piedad Entonces Dejo que Viva El pueblo de Israel Dejo vivos A mis hijos Les doy la oportunidad De reflexionar Y de hacer Teshuvah ¿Qué es lo que destruyo? Destruyo mi casa Destruyo el Beit HaMikdash Y así sabemos Que Nos fue destruido El Beit HaMikdash Precisamente Por Esencialmente Fundamentalmente Por El pecado De Sinatjinam De odio gratuito Por esas riñas Que eliminaban Toda posibilidad De armonía Toda posibilidad De shalom En el seno Del propio pueblo Ahora Vamos a Leer lo distinto El Pazuk Una nueva lectura Tod Pat Jareba Es mejor un mendrugo Es mejor Vivir en la pobreza Que mis hijos Dice Hashem Que Israel Vivan en la pobreza Que vivan con el exilio Que vivan con todas Esas penurias De shalvah Y que haya entre ellos Shalvah Que haya entre ellos Armonía Y acá vamos a hallar Un remez Precioso Una insinuación Muy Muy adecuada A nuestros tiempos En que Vivimos sometidos A tantos problemas Y tantas tensiones Y Todos nuestros enemigos Por derredor Se preparan Para tratar de exterminarnos Cada 15 minutos Jalil Abejas No van a poder Y de un lado Y de otro Preparan bombas atómicas Para tratar de ponernos Las de sombrero Nosotros Etcétera Decimos Es mejor el mendrugo Es mejor eso pequeñito Que tenemos Atrapado De shalvah Va Si calculamos El valor numérico De la expresión Shalvah Va Placidez De vinah A la sefirah De vinah A la sefirah Allá arriba Del todo De donde salen La vinah La vinah Nosotros decimos Que es Emkoljai La madre De todo lo que vive O sea En la sefirah De vinah Se origina Todo el resto Del árbol sefirótico Todo el resto De la creación Y todos los Modos Todos los circuitos Por los que La creación entera Discurre Si decimos Esa alegría superior Es lo que hay que cuidar Especialmente Y si tenemos Esa alegría superior Esa simjá Que es la esencia De la jasidut misma Es lo que La jasidut Nos enseña Que ahí es donde Debemos aferrarnos A esa simjá A esa alegría constante Eso Ok Si tenemos Esa simjá Podemos vivir Con un mendrugo Porque ese mendrugo Va a ser como el man Como el maná Del desierto Va a tener cada día En nuestro paladar El sabor De ese alimento Que justo Nos apetezca Va a tener El sabor Y el valor nutritivo De todo lo que Nuestro cuerpo Todo lo que Nuestro nefesh Necesita Y Entonces Tov pathare babes Al baba Tenemos Es mejor Entonces Ese pequeño mendrugo Esa vida De pobreza Esa vida Con lo que Hoy día Nosotros creemos Que son penurias Pero con simjá Con alegría Porque sabemos Que estamos en conexión Con el creador Y porque estamos En shalom Entre nosotros Y porque nos amamos Y porque construimos Y porque crecemos En Torah Y porque hacemos Acciones de bien Entonces vivimos En alegría pura Y si en algún momento Tenemos la Apenas la tentación De la tristeza Entonces empezamos A cantar Y empezamos a cantar Y cerramos los ojos Y cantamos Y cantamos Y le agradecemos A Kadosh Baruj Hu Por todo lo bueno Que nos da Y entonces Buscamos llegar A ese punto De simjá superior Del tzadik Del que sabe Que todo viene de arriba Y entonces cantamos Y decimos Que entonces El tzadik Va a ser Como Como si fuera Un árbol plantado Justo Donde se parten Las aguas O sea que tiene Todo, todo, todo El mejor alimento Que viene de todas partes Y eso provisoriamente Es el mendrugo de pan Pero ese mendrugo de pan Nos basta Para tener esa alegría Y decimos Ayer pidió Y ten baitó Ese árbol Alimentado De esa manera Merced a la simjá Va a dar su fruto En tiempo Y su hoja No va a caer Y nada en él Se va a pudrir Y nada en él Va a ser desperdicio Dice Kadosh Baruj Hu Va a ser mejor eso Que am Israel Vivan En lo que parece Que son penurias Que aprendan A hacer teshuva Que aprendan A vivir en la alegría Que nace de adentro Y nace de su conexión Entre ellos Y de su conexión Conmigo Eso es mucho mejor Que Mantener Un bait Malezib Hayrir Que mantener un bait Una casa Un hogar Un templo Nosotros decimos Que un hogar El hogar de una familia Es un Mikdash Meat Es un pequeño Beit HaMikdash Es una versión Menor Pero en esencia Es lo mismo Que el gran templo De Yerushalayim Y así lo debemos entender Y si el gran templo De Yerushalayim Está lleno De Zimjah y Riv Está lleno De ofrendas Que nacen en la riña En la que cada uno Quiere competir Con el otro Etcétera Eso no me sirve Para nada Mejor la Zimjah En la pobreza Y en la penuria Que esto otro Y vamos a agregar Otro pequeño remez Aquí Decimos que es Mejor Pat Jareba Que un bait Que una casa Malezib Hayriv Si miramos Si calculamos El valor numérico De las letras Que componen La expresión Malezib Hayriv Vamos a descubrir Que equivalen Que valen 310 Su valor numérico Es 310 Y 310 es Yesh Es Ay Pero 310 Ese Ay Con H Ese Yesh Es Símbolo De la Gashmiut Es símbolo De Lo material De lo denso De este mundo físico Del mundo Más bajo de todos Que nació ¿De dónde? Del Ain Del Noay De ahí la expresión latina Creación ex nihilo El Ain Ese nihilo Ese nada Está por encima Y de ahí Del punto interior De ese nihilo Nace el Yesh Nosotros cuando hacemos Un Zebach Cuando hacemos Una ofrenda Hacia lo alto La hacemos en dirección Al Ain A lo más leve A la dimensión más leve De toda la creación Por encima incluso De la creación Ahora Si nosotros estamos Aferrados A ese Riv A esas peleas A esa búsqueda A la soberbia A la búsqueda De honores Etcétera Bueno Vamos a estar En la condición De puro Yesh Y es como si Estuviéramos Al borde De la Bodasara Porque si nosotros Rendimos culto A algo que no está En categoría de Ain De nada Algo que no es La levedad Del mundo superior Sino algo Que está en la categoría De Yesh Algo que está En la categoría Del mundo denso Que son capaces De percibir Nuestros sentidos físicos Entonces habremos Perdido todo Y resultará Que estamos Justamente esa Esa es la definición Propia de la Bodasara De la idolatría Rendirle culto A cualquier cosa Que esté por debajo De Akadosh Baruj Hu En sí mismo El creador en sí mismo Aquí entonces Vamos a entender Que aparte Hemos aprendido De nuestros sabios Que las peleas Y el enojo Y todas las formas De enojo De la ira De la cólera Explican nuestros sabios En la camarada Que nacen Tienen su origen En la gaabá En el orgullo En la soberbia En esa soberbia De que hablábamos recién Y en esa soberbia Que dijimos Hace unos minutos Que Es como si Fuera A Bodasara Idolatría En realidad La traducción exacta De Bodasara Es culto extraño Culto ajeno Culto ajeno A lo que debe ser Ahora vamos a entender Mejor A partir de este pasuk A que se estaba Refiriendo Esa comparación Esa soberbia Nos va a llevar A que A un Bait Malesiv Heiriv Y Malesiv Heiriv Lleno de Ofrendas Que de donde salen De la pelea De la soberbia Del encontronazo Constante De la desconfianza Y eso Es lo que va a equivaler A la Bodasara Y por eso Se destruyó El Baita Mikdash Y por eso Estamos donde estamos Hasta que aprendamos A vivir con amor Y con alegría Con Ahavá Y con Simjá Del mismo modo Equivalentemente a esto Nos agrega En su Perush En su explicación A este pasuk El Gaon Mivilna Nos dice Es mejor incluso Estudiar Un poco Un poco de Torah Un poco de Torah Algo de Torah Hacerse Experto En algo Pequeño de Torah Y agregar Cada día Un poquito de Torah A lo que podemos Y sin pretender Ser de la noche A la mañana Grandes sabios Enormes sabios Venerables sabios Llenos de respeto Y de alumnos Y demás Siempre Siempre va a ser mejor Estudiar un poquito De Torah Y ese poquito Saberlo muy bien Y repasarlo Constantemente Y con tranquilidad Porque uno no está Intentando Alcanzar nada Uno no está Intentando Arañar honores Uno no está Intentando nada De todo eso Cultivar la propia Soberbia Ni verse más Hermoso en el espejo Sino que Uno quiere crecer En Torah Entonces uno aprende Un poquito de Torah Y va agregando Poquito a poquito Y lo hace con Nahat Lo hace con tranquilidad Porque sabe que Todo el tema Está únicamente Entre él Y el creador Y la Torah Que él aprende No tiene nada Que ver con más nadie Y entonces También lo hace El Ishma Lo hace El Ishma Es por el nombre Propio de la Torah Lo hace Para la Torah Lo hace Porque Hay que estudiar Torah Y hay que crecer en Torah Y es bueno crecer en Torah Y nos agrega luz Y nos hace bien Entonces dice El Gaon Mibilna En su explicación A Sefer Mishlei Que Es mejor Saber un poquito De Torah Y retornar siempre A ella Y crecer cada vez más Y estudiar con más profundidad Y hacerlo siempre Con una sonrisa Y con tranquilidad Y con el corazón Puesto únicamente En el aprendizaje Verdadero Que estamos recibiendo Que Aprender Muchísimo De Torah Y Querer Devorar Ese conocimiento Para poder llegar A discutir Con los más grandes Y poder ser respetado Y poder ser venerado Y tener honores Etcétera Etcétera Quiero Quiero A Yem Como conclusión De nuestro Pazuk Pequeño De hoy Que aprendamos Dos cosas Que son dos polos De lo mismo Por un lado Debemos aprender Realmente A Saber que El mendrugo Pequeño De que dispongamos Es como el man En el desierto Si nosotros lo queremos Si nosotros Aprendemos A aferrarnos A la verdadera Alegría A la verdadera Simjá Si nosotros Aprendemos A Aferrarnos Al verdadero amor Si nosotros Aprendemos Que Cuanto llegue Hasta nosotros Es bendición De lo alto Y hacemos Teshuvá Por nuestra soberbia Y nos desinflamos Ahora que empezamos A acercarnos Lentamente A la festividad De Pesaj Y tenemos que empezar A aprender Que hay que Desinflar El jamez Que el jamez La diferencia Entre una matzah Entre El panásimo Entre una galleta Chata Y un hermoso pan De esos que nos Que nos encanta Tener en la mesa La única diferencia Eventualmente Es el aire Que infla Ese pan Y ese aire Que infla Ese pan Simboliza en nosotros La soberbia Caramba Si al fin y al cabo La sustancia Que tengo yo La sustancia De la que estoy compuesto Yo Pan hermoso E inflado Es la misma Que la de la matzah No hay más sustancia En mí Que en la matzah Solo que estoy Inflado Y si estoy inflado Entonces Hay algo en mí Que es mentira Mis formas Son mentira Mi aliento Es mentira No es verdad Mi tamaño No es real Estoy dando Solamente una impresión Como si mi tamaño Fuera otro Del que es Pero no es Si yo aprendo A vivir En mi verdadero tamaño Y soy humilde Y me aferro A la alegría Y me aferro Al creador Y busco Estar en conexión Permanente Y estoy contento Con lo que tengo Estoy feliz Con lo que tengo Y siempre sé Que en realidad No necesito más Que lo que Kadosh Urujú Hace descender Para mí Entonces Eso Me va a salvar De la idolatría De un bait Y del sufrimiento Naturalmente Que eso acarrea Y contra lo que Hay que luchar Entonces Es contra la propia Soberbia La guerra Verdadera De cada uno Es la guerra Contra la propia Soberbia La guerra Contra Esa tendencia Que tenemos A rendir culto A cosas Que están muy Muy abajo Como por ejemplo Nosotros mismos Allem nos libre De ello Y aquí Ratzón Se ha voluntad De Kadosh Urujú Que Estas enseñanzas Nos entren A la profundidad Del corazón Despierten En nosotros La chispa Yehudit La chispa Hasidit Para aprender A sonreír Siempre A ser felices Con lo que hay Y entonces Kadosh Urujú Va a hacer Descender Desde los cielos Como nos ha sido Prometido El tercer Beit Amikdash Con la Geulah Completa Con el Mesías Dirigiendo Toda la operación De La Geulah De la redención De Un nuevo tiempo Para nuestro mundo Y para nuestras Almas Sea Bim Herab Yameinu Amen Kenia Hirratzón Número 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 Número